¡Quimba TV Network presenta! Una gran fiesta en nuestro primer aniversario de Ritmo Caliente Y ha llegado el momento de disfrutar de uno de los mejores berengueros de República Dominicana Está aquí con nosotros el cantalindo ¡El Jeffrey! ¡Suscríbete al canal! 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 El Kibba Productions 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 y media padecer de esquizofrenia, es una lista a la janga, pata bajo a la zanja y no hay quien la detenga. Está bueno ya, esto está encendido, esto está encendido, papi. Quiero entrar a todas las plataformas disponibles, aparte de eso, la página de mayor crecimiento en la música tropical es nuestra página de Instagram, Grupo Manía Oficial en Instagram. ¿Cuál es tu página de Instagram? LuisitoVegaZ92. LuisitoVegaZ92. Si no me corta la parte mía, LuisitoVegaZ92, usted primero vende LuisitoVegaZ92 y después buscar el Grupo Manía Oficial, si lo quieres lo haces al revés, pero lo hagamos. Claro que sí, bueno Grupo Manía, bienvenidos a Miami, mucho éxito, verdad, para mi gente de Ritmo Caliente, un saludito a nuestra gente por allá. Saludos a toda la gente de Ritmo Caliente, lo que hay es Grupo Manía para la cabeza bebé, tú sabes qué, chuchu, chequea, sabor. No, 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 no. ¿No te freaky later? Lo que hay es FLEEPBOR. Manía, la manía, ¿quién, qué? Grupo Manía. 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 Dile. Dile. ¿Quieres estar cómodo en un ambiente exclusivo, con música agradable a tus sentidos? Tienes que venir a la Santa Lounge Miami, un lugar único en su estilo. La Santa Lounge Miami. Su gente, su música, su ambiente, con platos exquisitos para degustar de la cocina dominicana. La Santa Lounge Miami. Ciento noventa y seis o cinco, Norwest, cincuenta y siete avenida, Miami Miami. Tres cero cinco, cuatro cinco cuatro, cuarenta y ocho cincuenta. La Santa Lounge Miami. Si estás buscando el mejor ambiente de todo Miami, ven a disfrutar de la ceniza Restaurant & Lamb. El mejor ambiente familiar y una gran variedad de platos de la comida dominicana a otro nivel. Por eso no te puedes perder los domingos, el mejor ambiente familiar en el patio de la ceniza Restaurant & Lamb. Y los lunes de parrillada gratis. No olvides que tenemos delivery gratis. Estamos ubicados en el veinticuatro cincuenta Northwest de la treinta y seis Street en Miami. Con el teléfono tres cero cinco seis tres 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 siete ocho cero. Tres cero cinco seis tres 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 siete ocho cero. La Ceviza Restaurant & Lounge. Con el mejor entretenimiento en todo Miami. Pero qué chulanda, bebé, pero qué chulanda. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí. Entre todas esas cosas déjame querer, entregarte a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero doy un beso, meter contigo mi cuerpo. Guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte. En antepociencia, tu locura es mi ciencia. Oh, 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 oh Disfruto mirarte cada movimiento, un vicio que tengo Mi gusto valorarte, regarte mi tiempo, cuidarte un momento No te bajaré, contigo yo quiero envejarme Quiero darte un beso perder contigo mi tiempo Guardar tu secreto cuidar tu momento Adorarte, que te ad пост various Tú la cura y tu inciencia Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tito poquille. Tito po' Dolemando! Yordito y Hadry! Yavierito y Bo! Bayoji! ¡Así! Te levanto Eh, 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 eh Ya no queda un fecha casi Julio Clemente Si estás buscando el mejor ambiente de todo Miami Ven a disfrutar de la ceniza Restaurant and Lamb El mejor ambiente familiar Y una gran variedad de platos De la comida dominicana A otro nivel Por eso no te puedes perder los domingos El mejor ambiente familiar En el patio de la ceniza Restaurant and Lamb Y los lunes de parrillada gratis Gratis No olvides que tenemos delivery gratis Estamos ubicados en el 2450 Northwest de la 36th Street en Miami Con el teléfono 305-633-3780 305-633-3780 La Cediza Restaurant and Lounge Con el mejor entretenimiento en todo Miami Bebé, pero que chula anda Bebé, pero que chula anda Ay, ay Altyazía y te bailan Todas hig creme de la serie El zweite Poro Los Encompany Subtitulado himself Torhome ¡Me prendí la luz! ¿Quieres estar cómodo en un ambiente exclusivo? ¿Con música agradable a tus sentidos? Tienes que venir a la Santa Lounge Miami. Un lugar único en su estilo. La Santa Lounge Miami. Su gente, su música, su ambiente. Con platos exquisitos para degustar de la cocina dominicana. La Santa Lounge Miami. 196.05.Norwest. 57 Avenida. Miami. 305-454-4850. La Santa Lounge Miami. ¿Quién era preferido decirlo en persona? ¡Qué conciertazo! ¡Qué conciertazo! Jeffrey, orgullosos estamos de ti, hermano. Representando la República Dominicana. Y en este primer aniversario de Ritmo Caliente TV. La mujer es el mes. Gracias. Bueno, hemos terminado este querido aniversario de Ritmo Caliente de la mejor forma con un verdadero artista que siempre nos representa. Gracias, Julio. Estamos más que complacidos y convencidos de que hemos realizado una labor extraordinaria y queríamos darle el cierre que amerita en la circunstancia con un artista de tu categoría. La gloria es para Dios. Amén. Para ti, Padre. Gracias, Señor. ¿Qué te puedo decir? Apenas días el pueblo dando su respuesta al trabajo que estos humildes jóvenes vienen haciendo y mi equipo de trabajo. Puedo reconocer que es la mejor banda del país ahora mismo. El Dream Team. Eso es así. Bueno, gracias a Kimba Production que ha hecho posible que tengamos hoy un gran espectáculo para la República Dominicana en este primer aniversario de Ritmo Caliente. Agradecer a la administración de nuestro canal, a don Marco Jorge, a don Fran Jorge Elías, a doña Carmen, a todo el que ha hecho posible que en este día tengamos... Y sobre todo al público que siempre está ahí apoyándonos. Estás agradeciendo a todos ustedes porque han estado en sintonía con nosotros a través de sus hogares y también a todos los que nos acompañan acá en el set. Muchas gracias por el cariño que nos han estado ofreciendo durante un año. Ya, Julio, ya tenemos un año. Nos vamos y nos vemos el próximo domingo. Sigue el cantalindo. ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, jefe! No, 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 no. Yo no me vuelvo a enamorar. Yo nunca he tenido suerte en el amor. Porque cuando uno se enamora sale perdiendo este tonto corazón. A veces, a veces, aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú no te acuerdes de todas mis ilusiones En vez de maldecirte con juro y un crono En mis sueños te coloco, en mis sueños te coloco De bendición Que tú me quieres dejar, que yo no quiero vivir Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar, que yo no puedo vivir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste Aunque me cueste la vida, aunque me cueste Y tenga que cruzar el mar a pie Por ti vos voy a morir Yo no me vuelvo a enamorar No tengo suerte en el amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón A veces, en segundo, porque Siempre gusta repetir tu historia Porque si uno le da cariño Aquí de mí no me enamora No, 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 no Comédatele de esa vaina ¡Ah! Cuéntale a él Oh, cuéntale a él Ay, cuéntale a él Si es cierto que él lo quiere Las noches que pasaste Soñando entre mis brazos Cuéntale a él Cuando hablen de esas cosas Aquí no vayas a ocultarle El que quiera perder su tiempo que me aconseje Aquí no vayas a ocultarle Que yo fui el primero en tu vida Yo soy un tipo atipao Yo soy un parque acelerao Cota igual a calle yo en tu comita Soy morita aquí vao El pétalo de la luz Yo soy un tipo atipao El pantalito sigue pegao Yo me he caído y me he levantao Gracias al talento que yo me adoro El pantalito sigue pegao Ella se luce sin cual Ella lo baila cuando salimos a bailar Ella se luce, ella lo baila Cuando salimos a bailar Ella se luce, ella lo baila Cuando salimos a bailar ¡Candero! 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 Kiba TV Network presentó